Sí, David, a ver, dame el último informe. ¿Y en los mercados del Estado es irracistible? ¿Y en los mercados del Estado es irracistible? ¿Y en los mercados del Estado es irracistible? A ver, estoy hablando con David León, de Protección Civil, y es para informar a todos los mexicanos desde mi despacho. Me dice David León que desgraciadamente perdió la vida por el sismo una persona en Oaxaca, en Huatulco, y hay otra persona herida también. En el caso del fallecido fue a causa de un derrumbe. Eso es lo que tienes de información en cuanto a daños materiales, David. ¿Y en el caso de David León? ¿Y en los mercados del Estado es irracistible. ¿Y en los mercados del Estado? ¿Y en los mercados del Estado? ¿Y en los mercados del Estado? Así que se ha registrado 147 réplicas, 147 réplicas posteriores a este mismo medio. El mensaje más importante al momento en conservar la calma, se puede despeñar. Y como podría haber alguna cosa para el camión, es importante replegar una zona más continua y regresar cuando se vise el momento. El mensaje más importante para las comunidades de la costa de Oaxaca avisa el almirante secretario a través del momento del tratamiento del tsunami que el nivel del mar podría incrementarse un poquito más de un metro, un metro con 13. Esto quiere decir que el nivel del mar podría incrementarse en esa zona. Las comunidades de construcción civil están haciendo hábitos a los poblados de las comunidades del litoral del Pacífico Mexicano para tomar precauciones críticas o representan ríen y evidente a la población. Es importante actualizar que el nivel del mar en esa zona podría incrementarse un poquito más de un metro. Bueno, permíteme, para que yo lo transmita. Me dice David León que afortunadamente no hubieron daños graves. Son derrumbes, se rompieron cristales, se cajeron algunas marquesinas, bardas, pero nada grave. Las instalaciones estratégicas también no sufrieron ningún daño. Esto es puertos, aeropuertos, las refinerías, las hidroeléctricas, todo está en buen estado. Han habido, después del sismo fuerte, de 7.5 de intensidad, han habido 147 réplicas. De modo que nos recomiendan a todos estar pendientes, atentos, sin alarmarnos, conservando la calma, pero estar muy atentos para poder salir. Si estamos en las casas, en departamentos, en edificios, en oficinas públicas, salir a donde no corramos riesgos. También, me informa David, esto tiene que ver con la Secretaría de Marina, por este sismo va a aumentar, calculan los especialistas, va a aumentar el nivel del mar en un metro. Ya se está informando a todos los pobladores de la costa, del Pacífico, no consideran que haya riesgos mayores. De todas maneras, se está transmitiendo esta información. Esto es, David, lo que tenemos. Son las 12 del día 12, 12 con 8. 12 con 8. ¿Qué podrías agregar para informarle a la gente? ¿Qué es el sistema de comunicación? ¿O al primer momento publicarla al 9 de los distintos países, para que no se pueda hacer una comunicación? ¿Y bien? ¿Cómo era la gente? Sí, el sistema de comunicación es el 911, si se tiene alguna información que se considere relevante, importante, se pueden comunicar a este número. Eso es lo que podemos comentar. Afortunadamente, no hubo daños graves. Desde luego, la pérdida de una vida humana, la pérdida de una persona de Oaxaca. Sí, nada más para confirmar, ¿es Huatulco o es de la capital de Oaxaca? Sí, nada más para confirmar, ¿es Huatulco o es de la capital de Oaxaca? Huatulco, Huatulco, ¿y el herido también de Huatulco? Es correcto, presidente. Muy bien. Mira, David, yo creo que si no sucede nada, que eso es lo que yo espero y deseo con toda mi alma, que ya no haya réplicas que dañen, si no sucede nada, te encargo de que emitan un boletín a las tres de la tarde con otro reporte. Yo, solo en caso de que haya una situación de gravedad, me vuelvo a comunicar con los mexicanos, con toda la gente y estoy aquí en Palacio, atento, está el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública y ahí te encargamos de que continúes tú cumpliendo con tu responsabilidad como lo estás haciendo. Un abrazo, un abrazo, David. Adiós, adiós.